En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Queridos amigos de la tele, continuamos reflexionando y orando con la historia sagrada. 7. El pecado original y el Redentor. 8. Todos los hombres heredamos el pecado de Adán. El pecado que heredamos de Adán se llama pecado original. Solamente la Santísima Virgen María, Madre de Dios, fue concebida sin pecado original. El pecado original causó grandes daños en el género humano. Todos los hombres vienen al mundo sin la gracia santificante y sin la gracia nadie puede entrar en el reino de los cielos. Todos tenemos en el corazón la inclinación al pecado. Todos padecemos enfermedades y tenemos que morir. Después que pecaron nuestros primeros padres, Dios les prometió un Redentor. Pero los hombres tuvieron que esperar al Redentor muchos años. Ese Redentor fue Jesucristo. Adán y Eva se arrepintieron de su pecado y Dios los perdonó por los méritos del Redentor futuro. Todos hemos nacido entonces con el pecado original, pero Jesús después que vino a salvarnos nos regaló el bendito sacramento del bautismo. Por el bautismo se nos perdona el pecado original. Por el bautismo comenzamos a ingresar a la iglesia. Por el bautismo somos hijos de Dios. Nos dice el derecho canónico en la iglesia que los padres están obligados, están llamados a bautizar a los hijos cuanto antes. ¿Por qué? Porque así nos aseguramos de que efectivamente tengan su ingreso al cielo. ¿Y puede ingresar un niño que no está bautizado al cielo? El Papa Juan Pablo II hizo estudiar ese tema en la Comisión Teológica Internacional. En definitiva dijo, no sabemos, pero todo indica por el amor de Jesucristo a los niños y por los textos de la Sagrada Escritura que ingresarían en el cielo también los niños y el bautismo. Pero igual los padres, por amor, tienen que darle a los hijos lo mejor. Y a veces se posterga el bautismo porque se quiere hacer una fiesta, porque están los parientes, los amigos. A veces se puede dejar la fiesta para después, pero lo importante es no privarle al niño de este sacramento para que efectivamente le podamos asegurar si llega a haber algún problema de ese ingreso al cielo. Padres, felicitaciones a los que han bautizado a sus hijos y los que no lo han hecho, háganlo cuanto antes. Que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén.